Buenos días, me llamo Julio Agredano y soy el presidente de la Fundación Freno al ICTUS. Como veis, el deporte y la actividad física es parte del ADN de la Fundación. El deporte como una herramienta de prevención de enfermedades vasculares, de ICTUS. El deporte también como una gran herramienta de rehabilitación e inclusión del afectado en nuestro entorno. Y el deporte también en los grandes eventos deportivos, los retos solidarios como el que estáis ejecutando desde el CHIN, como un gran altavoz para dar información sobre la enfermedad en la sociedad y también para conseguir gastar recursos para realizar proyectos finalistas de apoyo a la sociedad, de apoyo en nuestro entorno. El proyecto que vamos a ejecutar con vosotros, con vuestra colaboración, es el proyecto Eros en Casa, que está dirigido a la comunidad educativa, a los chavales, a nuestros hijos, y que se basa en tres pilares. Un primer pilar que es educar en promoción de la salud, aléjate de las cosas malas, acércate a las buenas, meto un deporte en actividad. Pero dijimos, ya que tenemos allí 50 o 100 niños, pues ¿por qué no cogemos y les damos una pequeña píldora de información? ¿Por qué no les decimos que a tu mayor se le cae un poquito la cara, que no levanta correctamente los brazos, que habla raro y que al hospital no se va, que al hospital te llevan un más uno igual a dos? Y luego tercero, ¿y por qué no? Multiplicar, multiplicar entre nosotros, entre los padres, es decir, que nos entre la conciencia a través de los chavales. Entonces, gracias al proyecto deportivo solidario que vamos a realizar con Chin, vamos a poder continuar, seguir ejecutando el proyecto Eros en Casa. Es muy fácil participar. Súmate, aporta, inscríbete, haz una pequeña donación. Con cinco euros recaudados somos capaces de coger y hacer una información al niño y de esa manera conseguimos tener una familia más protegida. Con lo cual, súmate al reto Chin, al reto de ponerse un alictus y al reto de crear Eros en Casa en la comunidad. Muchas gracias.